de una polémica con el cambio anterior que de una polémica de una polémica en realidad no se trata de una entrevista, sino un poco de diálogo, sobre la experiencia de Medellín, las transformaciones que tuvieron en los últimos años, y de alguna manera cómo esas experiencias pueden también servir para una ciudad con las complejidades como Guayaquil. Y ya empezamos con Mónica. ¿Qué hizo Medellín para transformarse tan profundamente en los últimos 25 años, para ser ahora un referente de planificación, un referente de ciudad para América Latina? Bueno... Yo sé, es bastante esérita la pregunta. No, sobre todo que es un tema que maneja más Hernando que yo, pero desde mi percepción, yo pienso que Medellín llegó a un momento de violencia tal y de desespero tal, que solo habían dos opciones, o declinar frente a todo, o tomar la batuta y empezar a pensar en el futuro y dejar de pensar en el dolor del pasado, ¿cierto? Es un tema también como de escoger a cuál memoria dirigirse, ¿cierto? A la construcción de un futuro. Entonces, en esa medida, la ciudad lo que buscó fue como llegar a acuerdos de qué era lo que se quería después de pasar en esos periodos de violencia y pensar cómo devolver un poco la normalidad de la vida a sus ciudadanos. Un poco hablábamos ayer de eso, de que no era una ciudad que estuviera pensando cómo demostrarle a las otras qué hacer o cómo traer gente de afuera, no era solucionar problemas estructurales, sociales y económicos para su población. Entonces, yo pienso que eso, que era una transformación cultural, se dio gracias a unos proyectos de infraestructura importantes que no eran el fin, sino era el medio por el cual generar la transformación de las comunidades. Por supuesto. Hernán, una pregunta. ¿Había necesidad de tocar fondo para una ciudad como Medellín para tratar de salir a flote? Un poco, sé, el referente que muchos tenemos en Medellín, lo menos en mi caso yo lo veía, era por la Virgen de los Sicarios, por la novela de Vallejo, por la película, y era un poco la imagen que se tenía de la ciudad y de repente, bueno, no de repente, por mucho esfuerzo, como decía Mónica, la ciudad cambia, pero había necesidad de tocar fondo para poder llegar a esto. Hombre, yo no creo, pero es un hecho. Es como el caso, lo decíamos ayer en el foro, en el caso de Alemania, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, después de una guerra de estas, una devastadora, Alemania surge y como pueblo entero se une a sacar su país adelante y lo logra con mucho éxito. Entonces, más que una necesidad de que hay que pasar por una guerra, pasar por un tema tan profundo, complejo, como necesidad o como punto de partida, yo no creo, pero sí es una causa, sí es una causa. Definitivamente ese dolor, lo que ocurrió, como decía Mónica, es que despertó los ánimos solidarios de los antioqueños y más allá de solidarios es estudiar qué estaba pasando. Todos los sectores de la sociedad empezaron a reflexionar, muy de la mano de la academia, muy de la mano de los empresarios, muy de la mano de la administración, de todos los sectores. Uno no puede decir que la transformación de Medellín ha sido una transformación dirigida por X o Y sector o grupo. Han pasado muchas administraciones, son 25 años de trabajo, muchos empresarios, muchos decanos, muchos rectores. Lo primero que se hizo cuando esta debacle de Antioquia o de Medellín ocurrió es aceptarse a pensar qué nos está pasando como sociedad. Y obviamente se encuentra con que uno de los temas más complejos es la miseria, donde hay un caldo de cultivo para que estos actores violentos se nutran y crezcan. Entonces había unas condiciones objetivas de vida no deseables en la ciudad. Y entonces la sociedad, como un todo, dice es hora de cambiar esto. y se dedica durante 25 años a trabajar en infraestructura, como decía Mónica, como medio, no como fin, para transformar nuestros barrios, dignificarlos, las vías son más dignas, los espacios tienen un sentido, los sistemas de transporte no son un punto A, un punto B, sino que es el medio por el cual no solamente se comunica, sino que se puede integrar. Entonces nuestros sistemas de transporte por donde pasan van transformando los espacios públicos y la vida misma se va transformando en todos esos espacios. Esos espacios están, digamos, llenos o cargados de temas educativos, de temas culturales, de infraestructura social, etc. Entonces, lo que hizo Medellín fue como una agenda de largo plazo, que es el segundo elemento más importante, una agenda de largo plazo. Y toda la sociedad ha entendido que ahora tiene una agenda de largo plazo. Y esa agenda de largo plazo, a nivel de que pasen los gobiernos, los políticos han entendido que esa agenda hay que seguirla. Y no es que esté escrita en orden, pero sí se van subiendo como escalones en ese plan de mejora de la ciudad y van concatenados todos los pasos. Y la ciudad se va transformando poco a poco. ¿Cómo construir la ciudad del futuro desde ahora? ¿Qué pasos darle? Ahora, si tuvieran que hacer una reflexión de lo que se hizo y lo que hay ahora, ¿cuáles creen que fueron los principales logros y qué se equivocaron y qué no se debió haber hecho? Uy, qué pregunta tan difícil. Empecemos por lo positivo, que a mí me gusta como por lo positivo, ¿no? Yo creo que lo más importante es reconocer que la vida tenía que, la vida en los barrios tenía que ser digna. Y el primer trabajo que se hizo fue un trabajo en los servicios básicos. Servicios de aproducto, alcantarillado, de calles pavimentadas, de electricidad, de vivienda. Eso creo que eso era una condición necesaria. ¿Qué se hizo mal? Hay una discusión que todavía se mantiene cuando se hizo el metro. Hubo una gran discusión si el costo de ese metro era lo correcto. En el sentido de que la inversión era muy grande para la ciudad. Y sobre todo porque había una discusión si pasaba por el centro o no pasaba por el centro de la ciudad. Había una escuela que hablaba de que el metro debería pasar solamente de norte a sur por el río. Y había otra escuela que decía que por el río, pero entrando al centro de la ciudad. Entonces yo no me voy a poner en cuál de los dos es cuál estaba en lo correcto, pero gana el tema del paso por el centro. Pero al pasar por el centro no nos preparamos para entender lo que es un sistema masivo de esto pasando por un centro como el de Medellín que es congestionado, que es lleno de gente, etc. Entonces fueron 20 años de deterioro del centro. Hoy afortunadamente eso está en recuperación y se entendió que ese espacio cuando pase ese metro tiene que ser el espacio de la gente. No es la unión de A por B sino que es un sitio, tiene que ser un sitio de encuentro, tiene que ser un sitio donde el urbanismo sea agradable, donde la gente se pueda sentar a conversar. Entonces se recuperó. Pero ese digamos ha sido de los únicos para mí, de las únicas digamos dificultades que nos dio muchísimo y que hizo retratar un poco digamos la cara amable de esa ciudad que tanto veníamos planeando. Porque de todas formas nos dedicamos a los barrios y se nos olvidó el centro y la problemática que creó este metro en el centro de Medellín. Y demoramos mucho las soluciones para ese sitio en específico. Creo que nos demoramos mucho y digamos es lo único que yo considero que es un... o lo único no, el más relevante de los puntos que podrían tener digamos una connotación no tan positiva. correcto. Mónica, yo leía la entrevista del periódico el otro día y al final ha sido una pregunta el periodista sobre la participación de la academia. Y por supuesto la pregunta que hacía el periodista está muy vinculada con lo que sucede en nuestro país en lo que sucede en nuestras ciudades en la cual quienes estamos en la academia tenemos interés de incidir sobre la ciudad de que seamos escuchados respecto a la ciudad pero los canales no son se nos cierran los espacios ¿qué tanto tanto incidió la academia en Medellín como otro actor en este proceso de participación en el cual participaron muchos actores? ¿qué tanto incidió la academia en la transformación de la ciudad? No, yo pienso que fue un papel fundamental en Medellín esta triada de academia empresa ha sido fundamental en toda la planeación de la ciudad porque digamos que cada uno tiene sus fortalezas y aunque cada uno tiene sus tiempos porque normalmente lo que pasa es que los gobernantes piensan que la academia se devora un poco más intensa y ellos necesitan actuar ellos necesitan entregar resultados y los periodos de gobierno pues no coinciden pero como decía Hernando en Medellín se ha logrado hacer una agenda urbana a largo plazo entonces eso permite que los procesos se vayan dando simultáneamente pero es fundamental porque finalmente son las personas la academia tiene la posibilidad de investigar de reflexionar de diagnosticar y de pensar cómo solucionar los asuntos y luego esa conversación ya con el Estado y con la empresa privada que como te digo ha sido muy importante en Medellín el apoyo del sector privado y de los empresarios en la realización de los proyectos ha sido muy importante ahora nosotros estamos tratando de meterle como otra patica a esa triada para que sea como una mesa con más cimientos y es el tema de la comunidad es decir pero la comunidad no solamente entendida como la comunidad base de los habitantes sino la comunidad pensante y viviente de los sectores por nuestro caso en este momento del proyecto del centro de San Ignacio en el que entender cuáles son los procesos que se han desarrollado a lo largo del tiempo nos permite a nosotros ser digamos más yo no sé si certeros porque el proyecto todavía pues como que apenas se está estructurando pero sí pienso que puede ser más tranquilo el desarrollo de la implementación del proyecto cuando cuando tienes al Estado de aliado cuando está colaborando en la empresa privada cuando los académicos con la experiencia la investigación y el pensamiento están de acuerdo que esa es la manera como la ciudad se debe intervenir y la comunidad está articulada y apoyando entonces yo pienso que los proyectos urbanos son más exitosos en la medida que haya más interacción de los actores de acuerdo yo creo que muchas de las ciudades de América Latina son bastante similares en cuanto a los procesos porque aquí es una ciudad con bueno creo que deben estar conociendo la obra que ha tenido cambios grandes a lo largo del tiempo con procesos de destrucción y reconstrucción o de varias reconstrucciones a lo largo de los siglos y hay un proceso que se empezó a generar alrededor del 1920 que es el proceso de abandono del centro de la ciudad un centro dedicado exclusivamente a actividades comerciales administrativas que ya no vive en el centro por tanto es un centro que fuera de las horas de actividad es un centro muerto sucede lo que leía también un poco en Medellín y se está con este proyecto de San Ignacio tratando de recuperar ese centro vivo ¿qué es lo que se está haciendo en este proyecto? tanto estos actores que está la empresa privada está pues la administración de la ciudad en el cual están involucrados en recuperar este centro histórico estos edificios para rehabilitarlo ¿qué es lo que se está haciendo? Pues bien estamos hablando de muchas cosas el centro realmente nosotros llamamos un centro ampliado esta iniciativa arranca por una reflexión de ciudad por parte de la empresa privada de unos empresarios de una empresa importante de la ciudad asociadas por Antioquia que es una actividad de empresarios sin ánimo de lucro es un foro de discusión por Antioquia es un foro de discusión en donde se estudia la política oficial del Estado desde una empresa privada y desde esa plataforma se le brinda digamos la mano a las administraciones municipales para sacar adelante algunos proyectos que se identifican como voluntarios para la ciudad en el pasado por ejemplo la educación por muchísimos años por Antioquia fue un líder con el Estado de trabajar en el tema de la educación también en el tema de la competitividad también en el tema de la paz muchos temas ha trabajado por Antioquia y desde hace unos años viene pensando y hablando y dando una fuerte discusión sobre la agenda urbana porque la agenda urbana tiene mucho que ver con la interacción social la misma paz de los ciudadanos de la competitividad etcétera y se viene trabajando y rápidamente se encontró que después de un principio de trabajo en nuestras comunes populares el sitio más complejo era el centro de Medellín y el empresariado o los que están asociados allí empiezan a hacer una reflexión y dicen es que no podemos ser unas empresas exitosas que lo somos o lo son en un entorno no digamos no amable y había que hacer algo por ese centro hay que ser pragmáticos en ese centro es muy amplio y nosotros decidimos escoger un sitio específico alrededor de un bien patrimonial muy importante uno de los más importantes de la ciudad que es el conjunto epigrónico San Ignacio donde está puede ser la frazor de San Ignacio el paralelo de la Universidad de Antioquia el claustro San Ignacio que hoy se llama claustro con fama la iglesia de San Ignacio y la escuela de ley es un conjunto bien importante y lo importante de este proyecto es que se lanza desde ese centro desde ese elemento al electrónico que hoy es lleno de cultura con fama es una entidad que ha traído muchísima cultura al centro y se tiene en ese sector donde estamos se tienen muchas actividades culturales de diferentes actores independientes entonces se escogió ese escenario para trabajar en tres frentes en el frente de la cultura en el frente del espacio público y del hábitar y el habitar como tú lo dices cuando uno habla y ahí te respondo tu pregunta cuando uno habla del habitar de cómo volver al centro uno no puede decir como decíamos en el foro uno no puede pensar que van a llegar las mismas familias que existían o el mismo tipo de familia o el mismo tipo de persona lo primero que hay que hacer es estudiar ese sector con esas características cuál es su identidad y cuál es la identidad que hace que haya unas personas con deseo de estar allí en este sector es muy claro que será o es un sector para que agentes culturales vivan para que personas de la innovación vivan para que intelectuales vivan para que estudiantes puedan vivir entonces empieza uno a darse cuenta y a entender qué tipo de personas podrían habitar allí y eso no se no se traduce necesariamente y de forma inmediata en hacer los edificios de vivienda etcétera no de crear las condiciones para que se den esos proyectos yo creo que sería un error uno plantear proyectos de entrada sin cambiar el entorno el entorno es muchas cosas el entorno implica en la movilidad cuando yo la movilidad no es sólo que uno se pueda mover sino al contrario que sea parte de la descontaminación digamos visual auditiva etcétera que existe de gas etcétera por el exceso digamos de rutas de buses y de carros en sí mismo el centro tiene que ser una zona más peatonal afortunadamente esta administración viene trabajando y no tal margen no lo dijimos me parece que es importante decirlo este proyecto llega con humildad no proponer cosas nuevas nace de un reconocimiento de que muchas entidades y muchas personas han pensado en los mismos elementos por lo tanto lo que estamos haciendo es simplemente creando una red de amigos para trabajar todos juntos en pos del mismo ideal que tantos todos han estudiado y uno de ellos es la administración municipal la administración municipal tiene clarísimo que tiene que hacer con el centro está haciendo un tema muy importante sobre movilidad un tema de peatonalización que es supremamente importante a veces es más importante con la movilidad cerrar calles que abrir calles suena un contrasentido pero así es otro día podemos hablar sobre el porqué pero eso se ha demostrado en la ciudad de Medellín hay sitios donde se han cerrado carriles y se ha aumentado el tamaño de las aceras y se le da la ciclorruta y se nos olvida que es que el sistema de transporte más rápido una rama más rápido no necesariamente pero más ancestral son los pies y nosotros tenemos que dar las condiciones para que haya una caminabilidad en nuestras ciudades que la gente se sienta segura caminando y la seguridad no es solo con temas de violencia y demás sino seguridad que no te mate un carro cuando estás pasando una esquina o que te caigas a un hueco porque falta una tapa etcétera tienes que unas condiciones dignas de caminabilidad y tenemos que progresar hacia la bicicleta que sea tener una movilidad limpia y después ojalá que los carros que allí habiten o que allí pasen sean eléctricos entonces es todo un concepto entonces para resumir lo importante es dar las condiciones de ese hábito para que lleguen esos nuevos habitantes esos proyectos y en eso en eso es lo que está ¿cuáles son las condiciones de Medellín en cuanto a su patrimonio? vemos en este conjunto el desanimazo ¿cuáles son los valores patrimoniales de Medellín como ciudadano? Bueno Medellín ha tenido unas épocas difíciles con el tema del patrimonio nosotros somos una cultura muy muy progresista ¿cierto? en todos estos temas del desarrollo y de innovación digamos mueven mucho a la población y por mucho tiempo el tema del patrimonio no estaba en la agenda ni pública ni académica de ningún tipo inclusive en Colombia en Colombia se empezó a hablar de patrimonio como tal en el año 96 la primera ley de patrimonio en 1996 entonces bueno que es el 78 imagínate entonces esa conciencia de preservar bienes patrimoniales pues no había estado inclusive Medellín el centro la plaza cívica nuestra es el parque de Río en 200 años cambió cuatro veces totalmente su cara su fachada porque no había como una conciencia de proteger esto se tumbaron muchísimas edificaciones en Medellín edificios de la Colombia tenemos dos que son dos iglesias solamente de resto tenemos arquitectura del periodo republicano que es más una arquitectura ecléctica que no pues corresponde como a un estilo específico de arquitectura sino que es como una mezcla de diferentes estilos especialmente en un barrio que queda como en al lado del centro tradicional dentro del centro expandido que es parte del centro de donde estaban las familias de los empresarios y los industriales que hicieron que la ciudad saliera adelante ese barrio se conserva más o menos digamos bien con este momento con una problemática pues social y económica y de un poco abandono de los propietarios de los inmuebles pero ya con un plan para su recuperación en el centro hay edificios muy atomizados pues como no hay un sector que se pueda definir como este es el sector patrimonial de la ciudad de hecho en este momento precisamente hay una discusión grande porque se pusieron unos avisos que dicen aquí empieza el centro histórico y muchas personas dicen ¿cuál centro histórico? aquí no hay historia pero por algo tenemos que empezar y entender además que el patrimonio no es solo lo construido empezar a entender los procesos que suceden en ese centro como hacen parte de nuestra memoria y de nuestra identidad no hemos construido una política pública todavía sobre patrimonio esa digamos es mi fallito de batalla todo el tiempo porque además por ejemplo los procesos de planeación gestión intervención consecución de recursos sanciones no está definido quién lo hace cómo lo hace entonces nunca se hace entonces todo el tiempo estamos perdiendo casas estamos perdiendo edificaciones importantes y no pasa nada no hay una ley de incentivos entonces mientras no tengamos una política pública para el tema del patrimonio va a estar un poquito complicado conservarlo cuál es la ventaja que muchas de estas edificaciones que son declaradas patrimonio pertenecen a instituciones que han querido preservar su su patrimonio digamos no desde la orden de que tienes que conservarlo sino por el amor al lugar por la historia por la memoria entonces eso ha permitido proteger un poco los edificios más antiguos los pocos que quedan los más representativos pero por ejemplo hay una gran muestra de arquitectura moderna en el centro de la ciudad en toda la zona de bancos que está en este momento corriendo riesgo porque está siendo transformada están vendiendo estos edificios los bancos cuando se fueron desde el centro de la ciudad y empezaron a hacer un proceso de venta de estas edificaciones y empezaron a convertirse en centros comerciales en los primeros niveles y luego en bodegas en los niveles superiores con yo no tengo nada con el uso comercial pero digamos que si no hay una conciencia sobre el valor patrimonial de la edificación pues esto empieza a atropellar un poco la protección del patrimonio entonces digamos que el paso siguiente para mí a ver sería la declaratoria y protección de la arquitectura moderna de la ciudad al escucharte era como que se estuviera describiendo Guayaquil los procesos son muy parecidos de Guayaquil colonial no tenemos absolutamente nada todo se destruyó y la edificación más antigua que se descubrió hace unos meses atrás es un antiguo galpón que servía de aduana de aduana de alcoholes es una edificación alrededor de 1882 que está en proceso de destrucción fue un proceso de destrucción muy acelerado un inventario que se hizo en el año 86 yo participé y yo terminaba la universidad se identificaron en el área central como 600 distantes de edificaciones las cuales quedan un poco más de 200 400 se han perdido en los últimos años tampoco hay una normativa clara local para la protección hay un patrimonio moderno muy importante que tampoco está siendo detendido recién se está comprendiendo que es un patrimonio que también puede tener un valor de alguna manera en Guayaquil nos ha perjudicado el peso enorme que ha significado el patrimonio colonial de Quilcuenta que es el referente y que se interpreta como que nuestra ciudad es similar a lo que sucede en otro lado era como escuchar una situación similar y me pareció interesante lo que planteabas el tema de no solamente establecer canciones sino fundamentalmente establecer incentivos que la gente no sienta que tener un patrimonio es una carga sino que la gente sienta que el patrimonio pues tiene que ser preservado no solo por el tema de la memoria sino que puede significarles réditos incluso económicos el tema de la modernización es claro porque modernizar también un proceso destructivo único lado de la modernización que es lo que ha pasado en muchas ciudades Fernando al escuchar a Mónica hablar sobre el tema del patrimonio todo el tema del espacio público de la movilidad ¿de qué manera la recuperación del espacio público también nos ayuda a preservar no solo la memoria de la sociedad sino también ese patrimonio yo creo que es vital el espacio público el espacio público es el que le da digamos el sentido al mismo patrimonio le da como el sustento de que la gente pueda llegar de forma segura de forma agradable y se integre a la ciudad si tú tienes un espacio público de alta calidad pues bien patrimonial está en un sitio aislado pero no está integrado a la ciudad y tienes que empezar a crear digamos esas líneas camineras las áreas camineras que puedan llevar de un sitio patrimonial a otro patrimonial y además que inviten a pasar inviten a ir es cierto yo creo que en el centro histórico de usted en el centro de Guayaquil lo que vimos ayer pues pareció bien interesante sobre la pandemia hay unos sitios de caminar bien interesantes yo pienso que en la medida que uno ese espacio público se haga más amplio de lo que haya aquí más y haya en todas nuestras ciudades que haya esos espacios donde el ciudadano pueda llegar a sentarse y a mirar su bien patrimonial no solamente pues para regocijarse con el edificio sino para crear un ambiente agradable donde estar donde la gente se pueda reunir y la gente pueda conversar es muy lindo cuando uno y lo vi ayer encontrar las bancas en Guayaquil gente conversando que se veía que se habían citado a conversar ahí eso me parece un gran valor de la ciudad de Guayaquil eso me di cuenta inclusive eso me di cuenta que había como unos placas de mar con los nombres supongo que son de los que se han ido o de los que todavía viven o de los que inician ahí estaban los nombres de las personas y yo miraba y estaban conversando entonces a mí eso me pareció bien interesante pero no podemos claudicar porque están muy amenazados por los autos ustedes tienen muy buenas avenidas pero los protagonismos se los siguen dando al auto hay que tener mucho cuidado con esas avenidas porque el peatón o la persona que se va sentada en esas bancas pues no va a querer sentarse en un sitio donde pasan autos a alta velocidad o a la misma contaminación yo pienso que hay que trabajar un poco más sobre esa caminabilidad sobre ser más generosos sobre los espacios camineros pero entonces para resumir yo sí creo que todo lo que es el espacio público la iluminación por ejemplo para el patrimonio la caminabilidad la iluminación las bancas etcétera hacen que ese patrimonio digamos florezca hacia la sociedad que la gente lo reconozca y lo pueda gozar que yo creo que lo que hay que hacer es eso que la gente pueda gozar de sus bienes patrimoniales porque si no puede llegar no lo vas a poder gozar nunca pero si llegas y es agradable estar allí la gente lo va a gozar mucho más quería retomar el tema del centro histórico porque me parece también un debate que se da en Guayaquil existe o no un centro histórico yo soy de las que defiendo que existe un centro histórico en la medida que es reconocido una trama colonial que está ahí todavía presente a pesar de las edificaciones contemporáneas sí lo que pasa a nosotros nos sucede entonces algo igual como lo que estabas contando con Cuenca y Conquito y es que nosotros por ejemplo tenemos el barrio de la Candelaria en Bogotá que es como el referente que en Medellín la gente tiene de lo que debería ser un centro histórico que son casas coloniales con calles empedradas las personas tienen como la noción de que el patrimonio está siempre relacionado con la colonia pero la historia es lineal ¿cierto? todo lo que pasó de hoy para atrás es historia entonces en la medida que logremos entender por ejemplo cuáles son los valores o sea lo que tú decías la traza el centro de Medellín conserva la traza perfecta el primer plano de 1773 de Medellín que es una belleza porque es no dibujaban las manzanas sino casitas con el techo rojo que es un plano que usamos mucho y vas a ver la trama hoy es exactamente la misma entonces ¿cómo no va a ser histórico eso? pero adicionalmente están los ejes que te digo de arquitectura moderna que son valiosísimos solo que es que si las personas no lo conocen pues ¿cómo lo van a valorar? si uno no lo conoce no se lo apropia pues ¿cómo lo va a proteger? o sea yo por ejemplo cuando tenía tiempo de ser profe salía con mis estudiantes por el centro y decía vamos a caminar mirando para arriba porque en el primer piso es muy difícil porque está lleno de comercio de monteros ambulantes pero cuando uno mira y puede disfrutar de esa arquitectura yo les decía este es el derecho a la belleza que tenemos en la ciudad yo no tengo ningún problema con que tumen un edificio si van a ser otro más bonito o mejor o que le aporte más a la ciudad pero si lo van a tumbar para hacer algo que no le está aportando valor hoy o identidad ¿cierto? porque es que ese es otro asunto de patrimonio lo que tú decías ahora que hasta generar activos económicos para la ciudad puede generar patrimonio exactamente para los propietarios pero pero si uno no o sea no hay educación frente al patrimonio es muy difícil que se pueda que se pueda proteger entonces la pregunta ¿hay centro histórico? para mí sí pero es una discusión muy difícil de dar en Medellín estoy de acuerdo para mí también yo tuve una discusión una discusión más bien una conversación con una historiadora colombiana con unos hechos amigos y hemos coincidido en varios foros con Silvia Arango ah claro un poco profe mía ah sí comenzamos con Silvia y yo le hablaba de la defensa de este patrimonio moderno que había y le decía en realidad este patrimonio moderno hay una compresión de la modernidad de la arquitectura en su diferenciación con los clásicos de la arquitectura y es moderna en tanto no es clásico pero en tanto está construyendo un lenguaje o es un lenguaje en construcción que va más allá de los parámetros estilísticos en los que se ha clasificado la arquitectura moderna y se lo decía porque ella defiende mucho lo estilístico desde la arquitectura sobre todo para la identificación de este patrimonio lo cual hace restrictiva la visión del patrimonio y si ya hablamos en términos de lenguaje o de discurso en construcción nos amplía esta visión ¿qué es lo que necesitamos las ciudades? fundamentalmente porque en nuestros países estamos sujetos a esas valoraciones patrimoniales encuestas desde Europa desde las metodologías inclusive desde las categoraciones y tenemos que ir construyendo nuestros propios parámetros nuestras propias visiones y interpretaciones de hecho cuando yo hice la maestría en restauración mi tesis fue justamente como una rebelión frente a los procesos de intervención de restauración como nos venían diciendo la metodología que era absolutamente europea como si nosotros tuviéramos unos edificios monumentales y con un estilo muy definido una metodología para poder entender realmente los procesos de transformación la cultura lo que hace que esa arquitectura sea patrimonial sin que necesariamente sea pura en su estilo para poder intervenir y definir qué es lo que vale la pena conservar porque muchos restauradores y pasa en Colombia muchos restauradores dicen no sé aquí eso no es arquitectura moderna eso no es arquitectura apropiada o eso no es arquitectura republicana eso es sí listo estamos de acuerdo pero no por eso deja de tener valor es la arquitectura que nosotros construimos a partir de nuestra apropiación cultural y eso es lo que le da el verdadero valor sí totalmente de acuerdo otro tema perdón sobre ese patrimonio que estamos hablando tan interesante que parece muy importante en el proyecto San Ignacio que nosotros estamos trabajando le damos un lugar preponderante es es que el patrimonio obviamente gran mayoría es físico pero hay también un patrimonio que es inmaterial totalmente y ese patrimonio inmaterial hay que llevarlo a la gente también hay que hacerlo visible hay que hacerlo reconocible hay que hacerlo gozable y ese patrimonio inmaterial ya es el teatro hay que hacer música hay que hacer temas de todo tipo culturales de todo tipo incluso se mueve en un espacio físico de todas formas y ese espacio físico hay que acondicionarlo para ese patrimonio inmaterial entonces ahí está la belleza de uno poder influir en un área lo del patrimonio físico y el patrimonio inmaterial se comuniquen a través de un espacio físico que invite a gozar de ese tipo esos dos tipos de patrimonio porque ahí está ahí está la clave digamos de volver a revivir o revivirnos y no enfatizar que la gente enfatizar que la gente se sienta invitada a llegar a esos espacios que es como la clave es que la gente misma se sienta invitada a llegar a esos espacios un poco como una vez alguien describía en la ciudad es un escenario teatral los edificios son el telón de fondo y todos somos actores que estamos jugando algún tipo de obra y es el hecho de acondicionar ese espacio para que esto se pueda desarrollar de lo que ustedes preguntaría cada uno de ellos han visto hasta ahora de hoy que de lo que han desarrollado que se ha desarrollado en Medellín ¿qué lecciones nos puede dejar Medellín para Guayaquil? mientras yo pienso hay que ser cuidadoso de que uno no hable de cuáles son las lecciones de que Medellín le pueda dar a Guayaquil porque yo soy algo muy peligroso hablar de lecciones porque cada ciudad es distinta y cada situación es distinta uno puede mirar qué han hecho otros y cómo lo puedo yo moldear hacia mi propia realidad pero si hay algo muy importante y es la mirada ya lo dijimos al comienzo de la conversación la mirada de largo plazo no sé si Guayaquil la tenga y la haya desarrollado supongamos que no la haya desarrollado porque no lo sé es muy importante la participación de la academia y de las personas hay que gastarse unos buenos años no son meses unos buenos años en ese diálogo y a medida que ese diálogo va surgiendo en la academia en la clase política en la clase empresarial que haya foros que haya conversaciones la gente se va apropiando de su ciudad y se va encontrando ese norte común yo creo que ese es un un por ahí tenemos que pasar para poder para poderle dar cimientos reales a cualquier transformación esa es vital porque no existe transformación buena que sea impuesta porque termina siendo uno de la gente ¿cierto? entonces ese diálogo es muy importante hay que oír al ciudadano de todo tipo a todos los tipos de ciudadanos al letrado y al no letrado la planificación participativa propia de acuerdo a nuestra propia realidad exacto yo creo que es fundamental entender cuáles son los valores que la gente propia de Guayaquil reconoce como muchos o sea porque esta ciudad es diferente a las demás que los hace que los hace únicos ¿cierto? que es como los seres humanos tenemos una característica única y eso es lo que hace que seamos atractivos para los otros entonces no buscar cómo ser atractivos para los demás sino buscar como en el interior de la ciudad y a partir de eso construir una visión futura de ciudad conjunta es una planeación y lo que dice Hernández a largo plazo pero no porque sea a largo plazo hay que dejar que se extienda y se diluya al contrario hay que empezar ya y es fundamental que todos estén muy articulados mucho o sea universidad empresa estado comunidad trabajando hacia la misma dirección yo creo que la competitividad y el éxito y ese tipo de cosas son un resultado de no es el objetivo de entonces estoy muy de acuerdo con Mónica en ese tema hay que tener mucho cuidado de que uno no va a transformar su ciudad o querer transformar su ciudad para otros sino para su gente al transformar uno la ciudad para su gente lo otro se da la investigación va a llegar el turismo va a llegar la competitividad va a llegar pero es primero transformar para su gente y para transformar para su gente nos tenemos que poner de acuerdo no necesariamente en una votación sino en un pensamiento y ese pensamiento se da a medida que está conversando conversando en las facultades conversando en los foros conversando en diferentes y va empezando a aparecer como una forma de colectiva de pensamiento y eso sí ha ocurrido en Medellín hablar de urbanismo en Medellín es muy bueno porque hasta los taxistas son los mejores urbanistas de Medellín ustedes se montan a un taxi y le dan una cátedra de urbanismo y te dicen qué opinan del paseo del río y qué opinan del metro cable y es excelente y tienen muy buenos argumentos y eso es muy bueno porque todo el mundo opina y todo el mundo opina sobre el aseo y todo el mundo opina sobre la planeación misma entonces eso es muy importante y el político se da cuenta de eso entonces el político tiene que oír a sus ciudadanos y entonces cuando empieza a haber tantas voces pues el político entonces sabe que allí hay digamos una visión de largo plazo que hay que seguir entonces yo creo que ahí es el primer espacio que hay que hacer por ejemplo en el último plan de ordenamiento territorial de la ciudad lo que hizo la municipalidad fue entregar o sea planeaba la ciudad por áreas de intervención estratégica definió ocho áreas de intervención estratégica y cada una de esas áreas se las llevó a una universidad para que pensara en ella entonces no era la competencia de todas las universidades pensando en la misma área estratégica sino cada quien su competencia era consigo misma ¿cierto? en desarrollar una muy buena área de planeación obviamente se les ponía como condición que no solamente era el asunto técnico sino el asunto de concertación con las comunidades entonces y con las comunidades y los diferentes actores ¿cierto? los comerciantes los propietarios entonces les daba el trabajo además de articular lo que las personas pensaban con sus desarrollos urbanísticos y esto mira fue súper bueno porque tenías a todos los académicos de la ciudad pensando en cómo desarrollar la ciudad y al futuro creo que un tema que está transversal pero lo que dijeron es que cada ciudad encuentre su propia vocación su carácter esto que decía como nos vemos cuando Hugo llega a Guayaquil y dice Guayaquil es el último puerto del Caribe encuentro una ciudad muy caribeña a pesar de no estar pero es que nos sentimos realmente distintos a los del resto del país uno de los problemas que creo que por lo menos aquí ha generado esta idea de la planificación la planificación en Guayaquil ha sido un tema de bastante discusión porque todos los procesos de planificación que se han emprendido a lo largo del siglo XX fracasaron fueron procesos tan lentos tan largos los políticos no lo entendían con tantos cambios de administración cuando se querían implementar los planes las condiciones habían cambiado tráficamente yo encuentro que además hay un problema que es el tema de no haber comprendido cuál es la razón histórica de nuestras ciudades y cómo fue su crecimiento histórico venimos de un modelo hispano de crecimiento de ciudades entendidas como un conjunto de barrios y el barrio como unidad menor de la ciudad pero como unidad en la cual la gente se identifica pero se nos trató de imponer un modelo de planificación anglosajón de sonificación y son dos modelos que en algún momento entraron en conflicto se lo optó a partir de la década de 1940 y ese modelo que ocupó prevalecido en una ciudad como la nuestra ¿cómo conciliar esta idea o cómo de otro lado recuperar ese carácter histórico de las ciudades conformadas como conjuntos de unidades barriales? Mira por ejemplo en Medellín vuelvo al plan de ordenamiento además porque me parece que es una muy buena herramienta que tiene la ciudad porque además que permite tener una planeación a por lo menos revisión cada 12 años tres periodos administrativos si tú lees el documento del plan de ordenamiento actual te vas a dar cuenta que todos los procesos están referenciados con la estructura ecológica principal de la ciudad y los orígenes de su desarrollo entonces hay un área de intervención estratégica que es el río porque la ciudad crece a lo largo del río que es lo que conecta el norte con el sur y con los otros municipios del área metropolitana pero está volcando entonces la ciudad a volver al río que pues su eje de crecimiento luego están las transversalidades que son dadas por dos quebradas también dos fuentes de agua que llegan al río que son muy importantes y que conectan tres valles que es el valle de San Nicolás el valle del Cauca y el valle de Aburrá luego están la zona de bordes la protección de los bordes que básicamente lo que quiere es proteger las zonas rurales entonces todo conceptualmente está enfocado a reconocer el desarrollo perdón como la fundación de la ciudad y su desarrollo en torno a su estructura ecológica principal no solamente pues como a la historia sino como a la génesis de su geografía en función del territorio exactamente entonces esto puede ayudar mucho también a que o sea entender el territorio la geografía la topografía y la historia pues te van dando línea de cómo sería desarrollar la ciudad estás tocando un tema muy complejo muy complejo porque yo creo que Latinoamérica está en un punto en un punto urbano en una encrucijada muy compleja muy difícil porque y no la tiene fácil porque está en la mitad de dos modelos como tú dices desde mi portuivista pues los estudios son los únicos son los únicos hay muchos modelos pero quiero decirte que para lo que estamos hablando aquí hay una disyuntiva entre una ciudad extendida a lo americano o una ciudad compacta de forma europea entonces esa discusión hay que darle que es una ciudad extendida o una ciudad compacta la ONU Habitat habla de la ciudad compacta hay que decir mira cuál de los dos sistemas son los más correctos no correctos sino cuál es lo que más le aporta inclusive a la identidad a lo que somos en Latinoamérica segundo la segunda discusión es si es una ciudad hecha de barrios o de conjuntos cerrados nuevamente el concepto de barrios digamos español árabe etcétera y el concepto pues de de unidad de cerrar nacional es una invención americana ahí hay que dar una discusión es el primero que darla porque eso termina en la reglamentación cuando comenzamos a ver que construimos las ciudades detrás de muros estamos destruyendo la ciudad eso ya es una posición mía pues personal cuando yo veo pues todas estas ciudades que van creciendo a punta de murallas de nuevas murallas estamos resquebajando la ciudad estamos creando unos guetos estamos creando unas personas unos jóvenes que no conocen las ciudades y no interactúan con otros ciudadanos entonces hay que dar esa discusión queremos barrios o queremos unidades cerradas la tercera discusión que hay que dar es en la forma de cual la movilidad es una movilidad individual a lo americano o es una o es una movilidad colectiva a lo europeo por decirlo así ¿cierto? como si interesa más que cada uno tenga un auto o que podamos todos montarnos en un metro o en un metro cable o en un tram esas tres discusiones por lo menos hay muchas más pero por lo menos esas tres discusiones si es compacta o extendida si es un barrio o si son barrios o si son unidades cerradas y si nos movemos colectivamente o nos movemos individualmente esas tres discusiones hay que darlas y hay que darlas y terminan siendo unos elementos no solo de análisis sino elementos de reglamentación de cómo construimos porque como decía Saskia Sarsen las ciudades se construyen por los egoísmos individuales entonces si digamos que el egoísmo individual sea que gobierne pues vamos a tener muy posiblemente no una buena mixtura de elementos no solo arquitectónicos sino de convivencia que al final de economía es el digamos de los puntos más importantes de una ciudad que los ciudadanos puedan convivir en su misma ciudad entonces hay tres elementos que yo creo que tocas ese tema me parece muy complejo y estamos en la mitad de esa discusión en toda Latinoamérica y no la tenemos fácil de acuerdo pero creo que podemos ir concluyendo les pediría a cada uno de ustedes pues una conclusión final con respecto a esta experiencia ganada a lo largo de los años en una ciudad como Medellín ya no les digo qué experiencias o qué lecciones nos pueden dejar pero qué lecciones pueden dejar para ustedes mismos o para su propia ciudad después de todos estos años de trabajo de intervención bueno mi tema realmente más que el urbanismo como tal es el patrimonio en los centros históricos ¿cierto? me parece que no es un tema que está aislado sí claro sí justo a eso iba yo pienso que bueno en los pocos años que tiene Medellín con el tema del centro mejor dicho Medellín primero tuvo una intervención que tenía que ser en las periféricas como donde se estaba dando en las comunas donde se estaba dando este periodo de violencia tan difícil para sus comunidades y el centro quedó abandonado por mucho tiempo hoy es el momento lo decíamos hoy es el momento del centro y para mí eso significa hoy es el momento del patrimonio porque es finalmente como le digo creo firmemente que Medellín sí tiene un centro histórico y entonces tenemos una una tarea gigante de reconocer que cuál es el patrimonio en Medellín y en el centro y como decía Armando ahora no centrar no solamente en el patrimonio arquitectónico porque digamos que si ya está como inventariado falta ver cómo se interviene cómo se protege no sé qué sino eso realmente para qué le sirve a la ciudad y hablando un poco pues como haciendo la analogía con lo que y lo que logramos conocer del centro de Guayaquil pero me pareció que tiene tanto patrimonio en la arquitectura tan hermosa y en la arquitectura tan propia con las construcciones en madera que es tan difícil de encontrar y sostener y que todavía esté en firme yo pienso que la educación es fundamental el papel de la academia en la ciudad acá y en Medellín en adelante es fundamental para la felicidad a cualquiera de las dos ciudades porque poder educar a las personas en por qué eso es importante ¿cierto? no es meterles usted tiene que aprender que eso es importante sino aprender a relacionarse con esa arquitectura es lo que nos va a permitir de verdad contar con centros históricos disfrutables que podamos apropiarnos entonces yo pienso que estamos en un proceso muy similar las dos ciudades de reconocer y de ver qué política se va a desarrollar en torno a la cultura pues a ver mi contribución a tu pregunta más que obviamente una lección porque no lo es eso decías es que ¿qué ves con más gusto? ¿entendrían? como la pregunta ¿qué ves con más gusto? digamos de la transformación de Medellín yo sí gozo mucho muchos resultados pero uno en particular es el sentido de pertenencia y de alegría de los moradores de los barrios con las intervenciones cuando usted montas en un metrocable en la ciudad de Medellín y usted sientas a conversar con la gente uno siente un sentido de pertenencia y un sentido como de alegría de tener esos sistemas de transporte dignos limpios eficientes rápidos entonces sí se puede tener ese tipo de proyectos en nuestros peces latinoamericanos en donde la inclusión es muy importante digamos algo así como la hostia social es importante y hay un sitio en específico en un barrio que me ha impactado mucho y me llena de alegría y ahí lo recordaba porque dando la conferencia lo recordé hay un sitio que se llama Los Sueños que es un tanque de agua alrededor del cual es un programa muy bello que tiene Alcaldía de Medellín y los tanques de agua se vuelven parques temáticos si tú conozcas eso hay servicios para la comunidad etcétera hay hijos para los niños una serie de cosas muy interesantes y en la placa aparece un ejercicio comunitario que hicieron los niños y ellos y otra hora ese barrio no nos trae un barrio muy violento y en la placa dice Los Sueños es el mirador donde solo ocurren cosas buenas eso uno queda pues maravillado de que esas cosas ocurran porque quiere decir que esa intervención tuvo un sentido muy importante para la comunidad y que la gente se apropió y que la gente se apropió bueno muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias Mónica por compartir esta charla después de todos los estuvieron luchando bueno gracias por estar a ustedes muy bien por la invitación por la invitación avui serà un dia nostre teu i meu ja ho sabeu tindré un cel sense sostre arribarem allà on puguem farà vent però serà en tot temps perquè us ha avançat i veurà quin tesor per donar la nostra sol